Estados Unidos podría intensificar los ataques contra objetivos vinculados a Irán si continúan los ataques contra las tropas estadounidenses en Irak y Siria, así lo afirmó el secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, durante una conferencia de prensa en Seúl. Austin destacó la disposición de Estados Unidos a tomar medidas decisivas para proteger a sus tropas. Estos ataques deben cesar y, si no cesan, no dudaremos en hacer todo lo necesario para proteger a las tropas, dijo Austin, comentando la situación actual en la región. El anuncio se produce poco después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciara que estaba realizando ataques aéreos nocturnos en el este de Siria. Estas acciones fueron en respuesta a ataques contra fuerzas estadounidenses y aliadas respaldadas por grupos iraníes. El primer ministro Israel Benjamin Netanyahu lo ha dicho para una entrevista para la Fox News, señalando que la victoria de Israel es necesaria para que el conflicto no se extienda a Europa o hacia los Estados Unidos, cuando en realidad la zona de conflicto más cercana es Irán, Siria, y apuntese a Hezbollah que está en el Líbano. Pero de todas formas esto fue lo que dijo el mandatario israelita entre lineas buscando el involucramiento de la potencia del norte. Cito textualmente lo que ha dicho Benjamin Netanyahu, si no ganamos la guerra, Estados Unidos y Europa serán los próximos. Según Netanyahu, no solo debe de ganar la guerra por el propio bien de Israel sino que es por el bien de Occidente. La victoria siguió diciendo Netanyahu. La victoria es por el bien de Oriente Medio y de los vecinos árabes. Por el bien del pueblo de Gaza que ha estado cautivo por una tiranía. Netanyahu ha dicho que la victoria contra Hamas es necesario como elemento disuasorio para que Hezbollah no actúe desde el Líbano. Que ustedes han podido ver todas las advertencias y cruces de amenazas que en las últimas horas se han lanzado desde Israel a Líbano y viceversa, aumentando así las tensiones y poniendo en la mesa que en cualquier momento esto podría escalar. Por eso el ejército de Israel ha estado manteniendo, ubicando unidades militares en el norte del país y mirando al sur del Líbano, y allí las fricubren dos frentes que son con el Líbano, las escaramuzas con el Hezbollah por parte de los hutis en Yemen. Para algunos expertos la forma en que se ha dirigido hace poco el primer ministro Netanyahu a los medios. Se dice que esta sería una forma de pedir ayuda a Occidente, haciendo hincapié en Estados Unidos y Europa. Al afirmar les vuelvo a repetir que si Israel no gana el conflicto, se extenderá hacia otras naciones, según lo que expresan analistas internacionales respecto a las declaraciones entregadas por Netanyahu. El ministro de la defensa de Israel Cohen ha dicho y confirmado en las últimas horas que las FDI han tomado el control sobre todo del norte de la franja de Gaza, luego de que se conociera una foto en el que las fuerzas de Israel tomaban el control del parlamento en Gaza, donde mostraban la bandera de Israel y ahora está afirmando que el ejército de Israel toma el control de esta zona en la franja de Gaza. A esta hora en la zona norte solo funciona un solo hospital y el resto solo funcionan como zonas de refugios. Desde las fuerzas de Israel han rodeado al hospital Al-Sifa que según la cartera castrense aseguran que el E-Grupo AMAS operan con un cuartel subterráneo la infraestructura hospitalaria. De hecho desde el ala de AMAS niegan que allí hay o exista un centro de comando del Grupo Radical. Dice que 650 pacientes y entre 5.000 o 7.000 civiles se están refugiando y están en medio del bajo fuego constante de francotiradores y de drones. Y en las últimas horas se han conocido unas fuertes y parcializadas declaraciones que ha hecho un funcionario de Israel para el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres, de quien les hablo. Es el ministro de Exteriores de Israel y alto representante del país hebreo en las Naciones Unidas, que vuelve a estar lance en ristre contra el funcionario de este organismo internacional. El funcionario del gobierno Netanyahu ha dicho que el secretario general de las Naciones Unidas no es apto para encabezar el organismo global, diciendo que no había hecho lo suficiente para condenar al grupo AMAS y que estaba demasiado cerca de Irán. Estos comentarios fueron hechos dentro de una rueda de prensa hecha en el edificio de la entidad en Ginebra Suiza, y representa una intensificación de las críticas de Israel al organismo global. Y se produce en la misma semana en la que Guterres lamenta el asesinato de 100 de sus funcionarios en Gaza. Recordemos que el secretario general de las Naciones Unidas había dicho que estaba realizando mal la operación de Israel en Gaza que ha dejado más de 11 000 fallecidos en la franja en represalia por los ataques de AMAS contra el pueblo hebreo el 7 de octubre que dejaron a más de 1.400 israelíes sin vida. La Cámara de Representantes de EU ha aprobado este 15 de noviembre un proyecto de ley de financiación del gobierno destinado a evitar un cierre federal que amenazaba con producirse si el Congreso se mostraba incapaz de llegar a un consenso sobre el nuevo presupuesto antes de que la financiación actual provisional expire el 17 de noviembre. La votación salió adelante bajo suspensión de las reglas, con 336 sí y 95 no, aunque se necesitaba el apoyo de dos tercios para la aprobación de la medida. Ahora el proyecto de ley será enviado al Senado, donde se espera que sea ratificado. De ese modo, la iniciativa extendería la financiación hasta el 19 de enero para prioridades que incluyen la construcción militar, asuntos de veteranos, transporte, vivienda y el departamento de energía. El resto de los gastos gubernamentales quedarían cubiertos hasta el 2 de febrero. La propuesta no incluye ayuda adicional para Israel o Ucrania. Dos prórrogas. Previamente se dio a conocer que el presidente de la Cámara de Representantes de EU, Mike Johnson, presentó un plan para evitar el cierre del gobierno. Esta resolución continua, CR, por sus siglas en inglés. En dos fases es un proyecto de ley necesario para situar a los republicanos de la Cámara de Representantes en una mejor posición para luchar por las victorias conservadoras, comunicó Johnson, de acuerdo con sus palabras, la propuesta detendrá la absurda tradición de proyectos de ley de gastos masivos y cargados que son introducidos justo antes de la pausa por Navidad. Así, detalló que separar la CR de los debates de financiación suplementaria los coloca en una mejor posición para luchar por la responsabilidad fiscal, la supervisión de la ayuda a Ucrania y cambios políticos significativos en la frontera sur del país. Se informó que la propuesta de Johnson, que llegó tan solo seis días antes de la fecha límite, fijada para el 17 de noviembre, establece dos prórrogas separadas para diferentes secciones del gobierno federal, con dos semanas de diferencia, una el 19 de enero y otra el 2 de febrero. De otra parte, no contiene fondos suplementarios, como ayudas a Israel o Ucrania. Francia. El ministro de Defensa francés Sebastián Lecornu va a ser enviado a partir de hoy a Oriente Medio para discutir la situación en Gaza y las cuestiones de seguridad regional a petición del presidente francés Emmanuel Macron. El propio Lecornu en sus redes sociales en X ha dicho que este viaje va a comenzar en Egipto, y que va a continuar en la región del Golfo. Terminará el viernes en Israel y el propio Lecornu admite anuncia que va a ser la primera vez que un ministro de defensa francés visite el país desde el año 2000. Ponemos el foco en Irán. El ministro de Defensa iraní dice que está avanzando hacia la fabricación de equipos militares innovadores, ya que están de alguna forma previendo obras basadas en dichas tecnologías en el futuro. Según un alto funcionario militar iraní, el viceministro de Defensa iraní general de la brigada Medifarak, estas declaraciones este mismo lunes mientras se dirigía a la primera conferencia internacional para conmemorar el 12 aniversario del matrío de Hassan Terani Madem. Un general conocido por sus incansables esfuerzos para desarrollar el programa de misiles de Irán. Ha dicho que los expertos iraníes del Ministerio de Defensa no buscan simplemente fabricar piezas militares, sino que ahora están dando pasos hacia la producción de equipo militar de la última generación además expresado su esperanza de que logros militares tan destacados aumenten aún más el poder disuasivo de Irán. Y atención porque el presidente Vladimir Putin se ha pronunciado recientemente sobre la decisión de Polonio de desplazar tanques a la frontera de Bielorrusia. Esto aumentaría las tensiones con el Kremlin. Luego de que se pronunciara el ministro de la Defensa polaco detener los planes de reubicar a los tanques del gobierno de Andrés Duda para reforzar la seguridad en la frontera ante el temor de un ataque por parte de las fuerzas militares de Alexander Lukashenko. La Unión Europea puede desviar a Ucrania proyectiles destinados a la exportación a terceros países, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El diplomático comentó las dificultades para enviar a Kiev un millón de municiones hasta finales de 2023. Se debe tener en cuenta que Europa exporta una parte notable de sus equipos a terceros países. Una de las opciones es dar prioridad a estas exportaciones a Ucrania, argumentó Borrell. En sus palabras, en una primera fase, los países de la UE enviaron a Kiev 300.000 proyectiles almacenados. Actualmente, está en marcha el suministro desde las líneas de producción, cuyo volumen Bruselas espera aumentar notablemente a mediano plazo. La UE sigue queriendo cumplir el objetivo de enviar un millón de municiones a Ucrania, pero todo depende de la velocidad de producción, agregó el diplomático. A mediados de octubre de 2023 se conoció que el coste de los proyectiles de 155 milímetros había aumentado con el inicio del conflicto en Ucrania. Anteriormente, Josep Borrell reconoció que Ucrania no podrá ganar el conflicto con Rusia en curso, en un futuro próximo. Tenemos muchos problemas. Europa se enfrenta a un doble desafío. En primer lugar, es Ucrania donde no se espera la perspectiva de derrotar a Rusia en un futuro próximo. Declaró Josep Borrell interviniendo en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos. Kiev sigue sufriendo bajas y perdió hasta 715 militares en la zona de los combates en un día, destacan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. El organismo Kastrén se agrega que la aviación, los drones, las fuerzas de misiles y la artillería rusas estaron golpes contra las tropas y equipos militares de las FFA de Ucrania en 118 zonas. Las fuerzas de defensa antiaérea rusas derribaron 10 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en las zonas. De las localidades de Raygorodka y Sergeyevka, República Popular de Lugansk, Espornoye y Marinka, República Popular de Donetsk, Novoye, la región de Zaporosye, y Novilagheri, región de Gersón. En la línea de operaciones de Kupiansk el grupo de fuerzas ruso-oeste, con apoyo de la aviación, la artillería y sistemas lanzallamas pesados, repelió cuatro ataques de las trigésima, quincuagésima cuarta y quincuagésima séptima brigadas mecanizadas ucranianas cerca de las localidades de Zagoruikovka y de Timkovka, en la región de Kharkov, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, las FFA de Ucrania perdieron hasta 160 efectivos, heridos y dos vehículos VLI. Mientras tanto, en la dirección de Krasnilimán el grupo de fuerzas ruso-centro, con apoyo de la aviación y la artillería, repelió cuatro ataques de las vigésimo cuarta y sexagésima tercera brigadas mecanizadas ucranianas de la decimosegunda brigada especial Azov y del decimoquinto regimiento de la Guardia Nacional de Ucrania. Las pérdidas de Kiev ascendieron a 150 soldados y un vehículo blindado.